La Policía de Norte de Santander inicia la campaña Abre tus ojos, con la que buscan que los menores de edad no sigan víctimas de abuso sexual. Saludamos a esta hora a Pilar Velásquez, quien está en la Policía de Norte de Santander. Pilar, usted tiene más detalles de esta importante campaña. Buenas tardes. Así es, John. Muy buenas tardes. Para usted nos encontramos hasta ahora, siendo la 1 y 20 ya de la tarde, desde el comando de la Policía de Norte de Santander, porque en pocos minutos, en contados minutos, se va a dar este lanzamiento de esta importante campaña en contra del abuso sexual contra niños y niñas del departamento, también menores de edad. Para eso me acompaña el Teniente Coronel Giovanni Cristancho, subcomandante de la Policía de Norte de Santander. Coronel, muy buenas tardes. Bienvenido a Oriente Noticias y cuéntenos la importancia de esta campaña. Es a nivel nacional, pero también se va a enfocar, por supuesto, aquí en Norte de Santander. Dios y patria, buenas tardes. La Policía Nacional y el Departamento de Policía de Norte de Santander, en el marco de Plan Choque 100 días, el que la hace la paga, y con su grupo de protección de infancia y adolescencia, lanzamos el día de hoy para la comunidad de Norte de Santander, la campaña contra el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, con el objeto de que la comunidad en general, los padres de familia, profesores y todos los niños del Departamento de Adolescentes puedan tener un acompañamiento por parte de la Policía Nacional y nosotros estamos dispuestos a brindar ese acompañamiento y control en nuestros programas. Coronel, son de pronto preocupantes las cifras que se han presentado en Norte de Santander. De pronto que podamos tener conocimientos, ¿cuántos casos se han podido registrar? Sí, lamentablemente, y la Policía lamenta todos estos hechos donde hemos encontrado la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Hemos conocido 36 casos, pero también hemos venido trabajando de la mano con nuestra Fiscalía General y para combatir esto hemos capturado 17 personas en unos procesos judiciales totalmente claros, donde hemos dado captura para evitar que sigan abusando de nuestros niños en Norte de Santander. Coronel, también hemos tenido conocimiento de muchos casos que en su mayoría provienen de personas muy cercanas, que pertenecen a la familia, incluso amigos muy cercanos. ¿Cuál es ese llamado que hace la Policía? Si una persona de pronto quiere denunciar ese tipo de casos, ¿cómo se comunican con ustedes? Bueno, tenemos la línea 141, es una línea nacional, pero nosotros la hemos habilitado acá para el departamento con el objeto de que cualquier familiar, cualquier persona que vea que están vulnerando los derechos de un niño o niña adolescente, estamos presos para cubrir y poder soportar la denuncia. Coronel, ¿también se trabaja de manera articulada con otras instituciones en Norte de Santander que podamos tener conocimiento? Sí, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y también con las autoridades públicas administrativas, también venimos adelantando campañas y programas. ¿Se va a centrar de pronto ya para finalizar, Coronel, en algunas zonas en específicas del departamento? No, nosotros tenemos que, como Policía Nacional, nuestro servicio que llegue a cualquier parte del departamento, no hemos en ningún momento tratado de tomar algún grupo, sino lo que queremos es poder tener la cobertura de todo el departamento, porque para nosotros todos los niños y niñas y adolescentes del departamento son muy importantes. Coronel, muchísimas gracias. Bueno, televidente, los dejamos con esta importante información que ya han contado 12 minutos, pues se va a hacer este lanzamiento, por supuesto, a nivel nacional para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes de toda Colombia. María Ángel, continúo con usted desde estudio, sigan con más información. Muy buenas tardes.